Te di mis claveles reales, Dios mío, sin saber Sin saber que tú tenías corazón, corazón, te pedes nada Pena de creer, de muerte, pena de no ver, de muerte Quieres ser y no perder Quien con mi pena se goce, quien con mi pena se goce Que esté su corazón duro, ni si, ni siquiera me conoce Pena de creer, de muerte, pena de no ver, de muerte Quieres ser y no perder Quieres ser y no perder En tus duros pedestales, sembré Oh, la piedra mía El tiempo que pasé, el tiempo que pasé Sonando con tu boca El tiempo que pensé, el tiempo que pensé Que yo estaría en lugar La crimina de mis ojos Volvía a formar un río Me quisiste, me olvidaste Y yo soy la que sufrió El tiempo que pensé, el tiempo que pensé El tiempo que pensé, el tiempo que pensé Que yo estaría loca Pena de creer, pena de no ver, de muerte Quieres ser y no perder 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 Yo me estoy volviendo Quieres ser y no perder 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 Quieres ser y no perder